A la selección la voy a alejar, yo soy argentino, aunque hagas mis o pierdas, yo te sigo. Con el corazón te pruebo de atar, no me importa a dónde, Argentina tengo un sueño, es salir campeones. Argentina, sentimiento, vos sos mi pasión, Argentina yo te sigo en el corazón, alentando la tribuna siempre voy a estar, porque la selección blanca es lo más grande que hay.